¡Suscríbete! 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 Lourdes Barrios Tresquebradas Señorita Alina María González Los Olivos señorita tina alejandra rodríguez de león las huevas señorita hay de melina sedeño sábana grande señorita lourdes samaniego la espigadilla señorita rosibel pega el primer cuerpo de bomberos de la república de panamá de los santos con toda su delegación recordamos aquí una frase de don raúl arango el bombero se ha convertido en símbolo de las más altas virtudes del pueblo brindan sus respetos al palco presidencial la escorta del cuerpo de bomberos de la república de panamá allí brindan los saludos al palco presidencial los bomberos de la república de panamá la sección de aerobláutica civil del cuerpo de bomberos en estos momentos brindando sus saludos a las máximas autoridades aquí en el palco presidencial la sección de aerobláutica civil del cuerpo de bomberos de la república de panamá ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Continúan desfilando los bomberos, ahí brindan los saludos, acercándose aquí al palco presidencial, los bomberos de la República de Parma. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 La delegación de socorristas en estos momentos brindando sus respetos al palco presidencial. ¡Gracias! ¡Qué poquitita es de mi... ¡Gracias! 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 ¡Viva Panamá! La Escuela Nacional del Folclor Presto a evitar los saludos frente al palco presidencial. ¡Gracias! 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 La República de Panamá, don Nicanor Villalás, uno de los redactores del Acta de Independencia de Panamá de Colombia de 1903, nació en este glorioso pueblo el 8 de diciembre de 1855. Su abogado, hombre, brindando su saludo, pues, al palco presidencial. También nos trae la Escuela Nicanor Villalás, las banderas bolivarianas. Aquí tenemos a México, tenemos a Jamaica, Ecuador, Honduras, Argentina, República Dominicana, Haití, Perú, El Salvador, toda América. Gracias. 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 Un gran honor el que lleva la Escuela Nicanor Villalás con el nombre de Don Nicanor Villalás, como creador de nuestro escudo nacional de la República de Panamá. Se me acerca la banda de música de la Escuela Licanor Díaz. La Escuela Licanor Díaz La Escuela Licanor Díaz